Explosión 89 Testimonio del periodista Maximino Martínez Mejor conocido como Freddy el Brujo Quien fuera sacerdote satánico y espiritista por espacio de 40 años Sacerdote del Palo Mayombe por 30 años Y sacerdote de la Santería por 18 años Hoy siervo de Jesucristo y del Dios viviente Bien amado hermano, amado amigo que me escucha Mi encuentro con las ciencias ocultas Comenzó a una temprana edad, exactamente a la edad de 7 años Siendo que, desciendo de una familia espiritista De brujos, descendiente de la raza taína De la tribu del cacique yagüez De la casa del brujo Me crié en un hogar donde se practicaba el servicio al Diosor y a los espíritus Así fue como mi madre y mi abuela y mis tíos Quienes practicaban las ciencias ocultas en el barrio Ovejas de Añasco De donde yo soy natural, donde nació mi madre A las orillas del río Grande de Añasco Frente al monte de los ríos Ahí se hacían los ceremoniales en el monte Y así fue como a esa edad tan temprana Cierto espíritu descendió Posesionó a una de mis tías Y manifestó que yo era el escogido Para ser el sucesor brujo de la familia Siendo que se había continuado por todos estos siglos Se había conservado la tradición De que uno de los varones de la familia Era el que se elegía Para ser el sacerdote que oficiaba En todas las ceremonias Y en las reuniones espiritistas Si hacía necesario Que se buscara un sucesor Ya que el brujo que había Mi tío que contaba la edad de 90 años Había que preparar a alguien Para cuando él muriera Tomara su lugar Así fue como me llevaron al monte Y a las 12 de la noche Se me hizo la ceremonia pertinente Para ser iniciado como brujo de la familia Mientras me bañaban con roncañita Sangre de animales y plantas Yo observaba como desde el espacio Bajaba una bola de fuego La cual se fue llegando hacia el lugar Donde nosotros nos encontramos En medio del monte Y se convirtió en un personaje Hay la idea La creencia De que el diablo Tiene cuernos Tiene rabo Y anda con un tenedor bien grande Pero Esto es una mentira Según yo lo vi por primera vez A la edad de 7 años Lo vi por primera vez Hace tres años y medio Cuando tuve el encuentro con Jesucristo Mi Salvador Durante ese espacio de más de 40 años Hablé con él Personalmente Por más de dos mil ocasiones Y siempre se me presentó Igual Nunca como un perro Ni como un gato Ni como un león Ni como un caballo Siempre Como lo describe el capítulo 14 del libro del profeta Isaías Versículos 12 y 13 Y como lo describe el profeta Ezequiel En el capítulo 28 versículos 13 en adelante Con un hombre Con un hombre Blanco Rubio De ojos azules De siete pies de estatura De un hablar delicado Y un andar pasivo Ahí lo vi por primera vez Y partió intrusiones a mi familia Para que Se ve Empezar el entrenamiento En el conocimiento de las plantas De los árboles del monte De las aves del monte De los animales del monte De las piedras de los ríos De las estaciones del año El conocimiento completo De todo aquello Que se utiliza Para trabajar el espiritismo Las ciencias ocultas A la edad de nueve años Comencé A ser posesionado Por los llamados espíritus A esa edad comenzaron A llevarme A un templo espiritista Que estaba localizado En el barrio Miradero de Mayagüez Kilómetro 2.5 De un tal Señor que murió Angelito Gau Ahí se me sentaba En los bancos De las periodidades Y comencé yo A sentir en mi cuerpo Lo que era ser Lo que era ser Posesionado Por los llamados Espíritus Ahí aprendí A conocer Lo que era un muerto oscuro Lo que era un muerto de luz Lo que era un muerto bueno O un muerto malo Estos son términos Que se utilizan En el espiritismo Y Ahí Aprendí que los muertos oscuros Se paran al lado izquierdo De la persona Los muertos de luz Al palado derecho Los muertos oscuros Posicionan a la persona Entrando por los pies Los muertos de luz Posicionan a la persona Entrando por la cabeza Y quizás Amado Hermano Que me escuchas Amigo Vas a decir Que esto es Un disparate Porque la palabra de Dios La Sagrada Escritura Identifica A los llamados espíritus Como demonios Espíritus sin punto Que todos son oscuros Si tienes razón Eso lo sabes tú Hoy en día Y lo sé yo también Porque nos ha alumbrado La luz del Evangelio De Jesucristo Pero En aquel tiempo En que vivíamos En las tinieblas En la oscuridad En la sombra del espiritismo Eso era lo que creíamos Y esa Era la enseñanza Que adquiríamos De nuestros Progenitores Así fue creciendo Hasta A la edad De 25 años Ya era un maestro De las ciencias Ocultas Con los conocimientos Más profundos Que usted se puede imaginar Conocedor De lo que eran Los Rosacruces Los Mazones Todas estas sectas Religiosas Que al hombre Le parecen Camino de vida Camino de verdad Y que al final Son caminos De muerte A los 25 años Tenía conocimiento De las siete etapas Del espiritismo Como lo identifica Las sagradas escrituras En el libro De Deuteronomio Capítulo 18 Versículo Del 10 Al 12 Ahí identifica Las siete Clases de espiritismo Que hay O sea Las siete etapas La primera etapa Que es la más normal La que Por donde empieza Todo espiritista Que es lo que se conoce Por mesa blanca Lo normal El paño De mesa blanca El vasito De agua La vela El crucifijo Esto es solamente El principio Y el 90% De las personas Que están En esta etapa Están completamente Engañadas Ignorantes De lo que Verdaderamente Están Practicando Pues A esta etapa Del espiritismo Muy poco Lo que San Anás Le deja Entender O le deja Ver A la persona Que empieza A caminar En el camino De las ciencias Ocultas Pero luego Amados hermanos Pasamos a la Segunda etapa A la mesa De paño verde Donde empieza A trabajarse Entonces Con Santa Marta Con el dragón Y con todas Estas cosas De ahí Brincamos A la mesa De paño rojo Y empezamos A laborar Entonces Con papá Candelo Con las madamas Con los congos Y esta Tres primeras Fases Del espiritismo En lo que se conoce Por magia blanca Ahora Vamos a identificar Los próximos Cuatro pasos Que es lo que se conoce Por magia negra Pues Las personas Creen Que la magia negra Es solamente Un libro Que se ha escrito Donde especifica Cómo hacer brujería Con gatos negros Con alfileres Con muñecos Con todas estas cosas Pero Eso no es así La magia negra Comienza Entonces Con la mesa De paño negro Cuando empezamos A trabajar A la oscuridad Sin luces Solamente Con el reflejo De las velas Y comenzamos A comunicarlo Con espíritus De más Alta Jerarquía Que lo que hemos Estado conociendo Hasta Entonces Luego Pasamos A la mesa Del Sanse Que es una especie De mezcla Entre santo Y muerto Con lo que se practica En la república De Haití El vudú Haitiano Luego pasamos A lo que se conoce Por la mesa Del espiritismo La mesa De siete colores Entonces Encontramos A los que dicen Que Trabajan Con las siete potencias Africanas Que trabajan Con Los Budas Y todas estas cosas De ahí Naturalmente Lo único que queda Es el séptimo Paso Que es Pacto Satánico Amado amigo Amado hermano Que me escucha Es importante Que tú entiendas Que estas prácticas Son diabólicas Son Dirigidas Dirigidas Por el mismo Satanás A través De su ejército Infernal Que son Los demonios Las malicias Y los espíritus Inputos Siendo Que Satanás Fue Mi Maestro Y los demonios Las malicias Y los espíritus Inputos Fueron Mis Con discípulos Puedo Hablarte De ellos Con confianza Y con seguridad Hay demonios De cabezas Cuadradas Hay demonios Con cuerpo De serpiente Y cabeza De mujer Hay demonios Con cuerpo De chivo Y cabeza De hombre Hay demonios Que solamente Tienen Una pierna Un brazo Y un ojo Hablemos De las malicias Espirituales Que son Las que se Transforman En gatos En perros En caballos En bultos Y los espíritus Segundos Que solamente Son un humo Que no tienen cuerpo Son los que Necesitan De una materia Humana Y posesionarse De un cuerpo Para Entonces A través De ese cuerpo Utilizando Los miembros De ese cuerpo Principalmente La lengua Poder Hablar Identificarse Y son los que Usurpan La identidad De un ser querido Los que vienen Diciendo Que era El espíritu De abuela El espíritu Del tío El espíritu Del vecino Y el diablo Es tan real Que puede Transformar La voz De la persona Que está Posesionada Y hablar Idénticamente En el mismo Tono de voz Que hablaba La persona Muerta Que el espíritu Está usurpando Y diciendo Que es Él Es una Satánica La mentira Del diablo Por esta razón Muchos Novios Se han Suicidado Y Ha venido Un demonio En una reunión Espiritista A decirle A la novia Que él Se siente Feliz Donde está Que él Está tranquilo Que porque Ella no le sigue A donde está Que se suicida Ella también Y la insta A que ella Cometa El mismo Acto Diabólico Si la persona Comprender Que es un demonio El que está ahí Porque La palabra De Dios Nos dice Que cuando La persona Muere El espíritu Si murió Salvo Va al Paraíso De Dios Y si murió Sin salvación Va al Infierno Y de ahí No va a salir Hasta el día Que Cristo Venga Y levante Su iglesia Y aparezcamos Delante Del trono Del juicio Blanco El trono De Dios A ser juzgado Por nuestras Curvas Y nuestros Pecados Por eso Amado hermano Es importante Que tú oigas bien Este testimonio Si estás envuerto En estas prácticas Huye Huye A tiempo Que el diablo Anda como león Ruyente Buscando A quien devorar Pero Amado hermano A la edad De 17 años Vino Una misionera Al barrio Donde yo vivía Predicando El evangelio De Jesucristo Esta misionera Tenía cuatro Hijas Señoritas Dos niños Y su compañero La tercera De esta jovencita Llamada Aida Irizarry Fue una joven Trigueña Del pelo Largo Su cabello Largo Cristiana Fue la que a mi me agradó Y fue la que yo Pretendí En amores Y ella me correspondió Pero siendo que yo era un hijo del diablo Presidente de mesa Un joven Perdido El pastor de ella Reverendo Julio Olán Pastor de la iglesia cristiana El salvador Del barrio Miladero De Mayagüez La cual todavía pastorea Después de 39 años Se opuso a aquella amistad Y siendo Aida Una joven cristiana Desistió de aquella idea Y partimos Aquellas Intenciones de amor Así fue como yo me marché Para el ejército De los Estados Unidos Salí del ejército Y en el 1959 Fundé En la ciudad de Brooklyn Nueva York El primer templo Espiritista Hispano Reconocido por las leyes Del estado de Nueva York Templo San Lázaro Incorporado Que ubicaba En la calle 2 y 3 Avenida Brooklyn Nueva York Al frente al cruzar La avenida Estaba mi botánica La cual se llamaba En lengua Arará Allí a malos hermanos Venían personas De Conérico De New Jersey De Pennsylvania De Massachusetts Y de todas las ciudades Circunvecidas A Brooklyn Nueva York Pues Teníamos un templo Con capacidad Para 700 personas A las 6 de la tarde Comenzaban a llegar Personas Con problemas Psicológicos Problemas Del matrimonio Problemas De enfermedad Problemas De justicia Problemas De demogadición Problemas De alcoholismo Problemas De prostitución Problemas De afeminados Cuantos problemas Que está el mundo Plagado hoy en día Y ahí a malos Utilizábamos Flores blancas Perfume Pompeya